¿Qué mujer se llama Lucía? ¡Qué loco! Bueno, y a vos se te acerca Jagger. Sí, yo estaba bailando, Nico se quedó en un cuarto comiendo y yo dije, me voy a bailar. ¿Tenés una cosa de Sherry Hall, su primer mujer? ¿Sabés que me lo dijeron? Claro que sí. En altura, en la cara así ovalada. Sí, sí, como alargada, frentona, así como yo. Sí, una diosa, una supermodelo de los años 70s, 80s. Sí, total. Modeloso, divina. Bueno, contame. Y yo estaba bailando, nada, me doy vuelta y veo así como un viejito canchero, muy canchero. La primera vez que le deben decir viejito a Jagger, me muero. Es que yo no lo identifiqué, no me di cuenta. Yo veía que todo el mundo me miraba como diciendo, está pasando algo y de repente se acerca y dije, ay, es Mick Jagger. Y bueno, nada, me puse a bailar con él. ¡Qué divino! Y baila así, tipo... Me hizo el pasito de la gallina. El pasito de la gallina. El pasito Stone. El pasito Stone. Y ese no fue el problema. El problema fue que me empezaba a apoyar la pierna, medio como que me quería apretar. ¿A apoyar la pierna? Hashtag, vamos a hacer como le apoyó la pierna a ella. ¿Cómo fue? Recreando el momento. Recreando el momento. Vos sos Jagger y yo sos vos. Dale. Él es Jagger. Yo estaba así, haciendo esto así. ¿De frente o de espalda? Yo estaba de espalda primero. Entonces yo estaba bailando. Yo soy Jagger, te estoy mirando, ¿viste? Y vos te das vuelta. Te das vuelta. Entonces yo me pongo a bailar así. Bueno. Te pongo la pierna acá. Y me pongo acá la cara, ¿viste? Para besarme. ¡Opa! ¡Buen momento este! ¡Qué lanzado! ¡What the Jagger! Escúchame, ¿tenía la misma boca de siempre o será chico? Una jeta hermosa. ¡Ay, qué jeta que tiene ese chabón! ¿Cómo tenés esa boca que se le choca con la nariz? Yo soy una boluda porque salí corriendo. ¡Qué boluda! Pero estaba tu marido. Pero Nico me dijo, vos sos una boluda, te lo tendrías que haber chapado. ¡Es reabierto, Nico! Y me dijo, pero es una leyenda del rock, ¿cómo no te lo vas a usar? ¡Qué abierto! ¡Qué abierto, me encantó! ¡Aguante, Nico! ¡Claro! Pero mirá qué divino, Jagger, qué onda. Sí, sí, sí.